muy buenas que tal estáis estamos aquí otra vez en este juego como siempre el de siempre quitando mi ovejas y creo que eso deja una cabra a ver vamos a ver pues era una cabra bueno me faltaban dos cabras y bueno en el episodio anterior si recordáis y la vista bien los objetivos de aquí pedía tener 11 socios comerciales y no conseguíamos subirlo porque era algo propio del juego que era una cosa nuestra entonces lo corte para que no se hiciera muy pesado y justamente cuando lo corte y lo avance apareció el monstruito este de la aménade me destruyó casi todo esto y la líquido aquiles por supuesto otra vez y ya después de esa vez si me dio el socio comercial que faltaba y se cumplió y se cumplió máximamente entonces pues ya pues ya se cumplió y dije a ponida pues ya está perfecto ya no hay problema así que pues nada aquí estamos no sé con el teclado bueno con el ratón me resulta más cómodo mover esto el trigo está todo moviéndose sí creo que está todo bien entonces bien de hecho pero es que ya no tenemos el templo de jason y el templo de aquiles así que ahora tenemos otros objetivos que entes tener 100 personas en finca es sólo los cuatro santuarios o construirlos y gobernar estas tres ciudades calidón y árboles y orcómenos cuidado con el nombre dónde está y y argos está aquí y calidonia está aquí y dónde está que falta este sorcómenos entonces estas bolitas se podría decir el ejército entonces vamos a empezar por calidonia probablemente que además vende lana ni le podemos vender nosotros el mármol aunque yo creo que le vendíamos mármol ya alguien no a ver calidonia no comercia vaya por dios así que ya veis estamos aquí un poquito parados pues bueno y y y esta ciudad eh carmea eh no esta no es la que yo quiero era esta bronce ve esta ya sí así que el bronce ya será cuestión digo yo de tiempo que que será este el viaje fue largo y difícil así que vamos a dejar de vender de comprar corazón porque ya no nos hace falta vale ahora vais a ver cómo cómo compramos el bronce es que es más barato comprar el bronce y crear tú las esculturas y las corazas que comprar la escultura o la coraza directamente igual que con el aceite es más fácil comprar es más barato no fácil sino es más barato comprar la aceituna y hacer las tú el aceite a partir de ellas que comprar el aceite directamente pero bueno eso ya producto colores y te sobra el dinero en este caso no sobra la verdad pues puedes comprar lo que quieras de hecho vamos a poner a lo mejor 12 lingotes de bronce ya que tenemos muy poquito y no sé si en algún sitio vendíamos madera creo que era por aquí verdad no esto es para comprar aquí esto te vendíamos madera así que pues no la producimos o la vendemos nos la dan cada año y vamos a vender más de 8 no creo yo que le vaya a dar tiempo a mucho más ya sabéis que el sonido siempre se lo tengo súper bajo pero aún así se escucha como que siempre muy fuerte pero bueno yo voy a intentar seguir haciéndolo lo mejor posible cuando tenga mejores recursos para grabar pues ya iré mejorando poquito a poco que yo no tengo especialmente un ordenador muy tocho vale mi pc es del año 2011 o sea que os podéis hacer un poquito una idea de que es antiguo obviamente le tengo cambiado el windows y todas esas cosas pero que es muy antiguo mi ordenador pasa que yo lo he cuidado mucho y me ha salido bueno como se ha dicho y pues me aguanta bien pero agüita que tiene ya unos añitos curiosos y después pues bueno los juegos más grandes y más tochos de estos de última generación pues obviamente a mi no me van bien y bueno para ir avanzando un poquito que tal si hemos dicho que vamos a empezar por calidonia verdad porque es apático entonces puede conquistar reclutar a todos como es por tierra pues la armada de aquí de los trirremes no puede ir pero el resto sí noxos no pero sidonia si puede venir noxos noxos es este es leal pero ese no viene pero bueno vamos a empezar por este y tenemos que construir un cuarto templo vale no quiero construir afrodita pero es que no se no creo que me vayan a obligar no es decir yo creo que puedo construir el templo que quiera que no tengo problemas de que después me vayan a pedir algo en concreto es que esa es mi duda ahora no quiero construir el templo de artemisa que es el que en el que yo tengo interés y resulte después que me pida el de afrodita a construirlo pero yo creo que en este no me lo pedía yo quiero creer que no no estoy segura pero porque ya he visto que uno de los héroes de vídeos anteriores pedía el templo de ateneo o sea que fíjate que no es tan sencillo eso de construir templos así como así no es tan sencillo entonces hay tenemos apolo artemisa bueno pero el oráculo de apolo no me salía a mí antes y ahora tengo mi duda de apolo o artemisa vaya por dios ahora no sé cuál de los dos no sé si puedo tener más de cuatro templos aquí yo creo que nunca he tenido más de cuatro templos entonces no estoy segura de cuál pone vaya por dios ves es que el templo de deméter no lo tendría que haber construido pero bueno con eso lo veis este obviamente el de afrodita es el más pequeño pero no tengo interés en que encontremos materiales de sobra bueno pues la cosa va a estar entre artemisa y apolo y yo creo que voy a poner apolo mira tú por dónde porque creo que es un templo que no suelo tener la oportunidad de construirlo y no sé si ponerlo por aquí aunque igual no no porque aquí si sale otra vez ardiendo pero aunque lo puedo pegar para atrás yo no creo que vaya a salir esto ardiendo venga va ya está no mira le ponemos un caminito ahí y todo vamos a dejar el caminito ahí y bueno digo ya que que por ahí no habrá problema bueno por si acaso mira lo vamos a poner que no nos cuesta trabajo y ¿dónde está esto? pues esto lo podemos poner así tal que así por aquí y ya después lo quitamos no sé si esto irá igualmente aunque no llegue un camino bueno si pueden ir perfectamente tienen un camino a ver que son tan flojos que no pueden ir directamente vale pues nada pues ahí pues vamos a construir el templo de apolo ya está no lo vamos a pensar una vez además este sí que lo podemos construir aquí cerca de la gente porque no necesita tener granjas para bendecirla ni aceitunas ni nada de ningún tipo y así pues podemos ver un poquito y cuál es la la que me gusta a mí vale pues es la dórica para apolo siempre me ha gustado esta más ya está os lo voy a dejar así por si le quiero poner en su momento algún caminito o algo así que llegue por ahí me gusta así no me preguntes por qué y además le da atractivo también yo espero que no le dé por por otra erosión vamos esta del volcán así que pues nada vale ya íbamos acercándonos así que pues el objetivo ya sabemos que es este así que eso lo tenemos vamos a darle velocidad y así vamos a darle a 90 vale y yo uff ahora va le doy velocidad y se me va esto un poco uff no vendo esculturas verdad vale porque no quiero venderlas básicamente y ti 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 bueno tenemos aquí el templo de are y aquí al lado está el templo de apolo y bueno básicamente yo creo que no debemos de estar muy lejos ya de del final de la digamos el escenario mira hemos vencido ya pues calidonia está amargado 10 de lana al año uff pues si yo no necesito lana la vendemos por cierto la lana no no vendemos lana nos vamos a vender lana porque nos va a dar también así que tenemos gente en paro por el tema de los templitos no vayáis a pensar ah mira aquí también vendemos lana bueno pues ya está pues se vende ahí que aquí también aquí también se compra bronce a ver bueno mira si lo vamos a hacer a tal que así este lo compramos en 8 en 8 y este 12 en 12 y ya está tenemos dinero no tenemos problema y a ver si ahora que va la velocidad esto un poquito más pues podemos este que tiene vale calidonia y calidonia no lo tenemos que con ah mira casualidad vasallo ya tenemos cumplido el objetivo este así que y bueno de corazas no había un sitio donde podía vender corazas podemos vender de 4 en 4 porque también las tenemos un poco chetadas donde está aquí entonces uff y tanta comida que ha desaparecido menos mal que tengo granjas aquí a duty plane este se ha quedado aquí bugueado ah no es que está ahí el otro con el sacrificio vamos a esperar a que vengan el ejército que pase que a nuestros soldados que a nuestros soldados han regresado macho vamos esto yo creo que va a ser más rapidito que que los anteriores yo creo que va a ser más rápido y además tenemos de combate podemos poner incluso es que no quiero quitar por si tengo que poner algo ahí pero bueno mira como aquí es que no sé ni tengo tantos sitios de poner cosas que no sé dónde ponerlo ya he elegido afrodita ya le voy a lo que me digas lo siento mucho pero pues bueno es que llega un punto que no sabe una ni dónde poner tantas cosas pues aquí vamos a poner y ya está me quiere regalar cosas pero no necesito tanto ya mi ciudad tiene ya demasiadas cosas no sé ahí no cabe otro leches a ver si lo he dejado a propósito porque no sabía si cabía más pero mira de estos sí que podemos poner más porque no no hay problema no lo quiero poner aunque aquí un de estos yo creo que ya no cabe dónde están mira que no encuentro las cosas bueno leches ves que ya aquí no me iba a caber de todas formas así que no pasa nada si ponemos dos más aquí ya está y esto pues lo embellezco así un poquito que con tantas fábricas se queda horrible esto de hecho si ves el atractivo está negrísimo 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 bueno la comida no ya vemos que no hay problema y ya ves intento no no ir muy rápido con lo del ejército de ir a conquistar ya las otras dos ciudades a nosotros no nos sale y la próxima va a ser argos donde está la sí porque el horco menos este es este no pues este está respetuoso este es apático pero el horco menos es respetuoso produce queso mármol pues mira produce mármol igual que nosotros y bueno que veis que está esto a velocidad puesta para ir lo más rápido posible y si conseguimos pues mejor y dios quiera que no nos pidan un templo en concreto para construir porque porque no porque sería un tener que quitar un templo que esté construido para cambiarlo y no sé yo si eso le sienta muy bien a los dioses del juego el de Ares por ejemplo era obligatorio el de Atenea también por el héroe entonces no sé este necesita mármol que ya bien jolín es que se me va tan ligero que va ligero hasta cuando te desplazas por la pantalla así que bueno yo creo que ha pasado ya una rachita de tiempo ¿no? ejército de rivales griegos líder de argos porque argos está o sea y argos no tengo yo que conquistar sí o pues este se va a cagar vamos a esperar a que llegue los abornamos y después vamos a conquistar se va a acordar de de querer venir y mientras tanto estamos construyendo el templo de Apolo que en verdad no sirve para mucho pero bueno de algo de algo servirá para conseguir el objetivo y tenemos un montón de monumentos para poner pero ahora mismo pues tampoco es necesario la verdad estamos aquí a ver higiene higiene por este lado me están contando que es fatal ¿no? pues mira eso es algo que se puede arreglar espérate sí ya lo sé espérate con esto igual lo veo mejor vale si hay una si me eliges los dioses más toscos no podrán tocar lo malo que se me puede salir por detrás y no quiero que salga por detrás espero que este sí está puesto bien ahí como por este lado no le da no le viene bien la higiene pues lo cambiamos le ponemos cosas bueno a ver si quiere venir que se supone que me iba a atacar qué pasa está meando los pantalones o algo porque no viene no llega joe joe talentoso para llegar si el mío ha llegado antes ah bueno es que yo en el mapa no los puedo ver ¿no? bueno pues nada pues ya llegarán y ya nos dirán que pues nada hemos ganado juegos hísmicos otro otro monumento de felicidad o de felicidad, no, erudito. No, si terminamos el Templo de Apólima ha llegado aquí el chacho este para conquistar. A ver si... si llega. Que decía seis meses y claro, seis meses de lo que pone aquí. De la fecha actual que vengan ahí. Entonces complica este. Hombre, mira. Ya tenemos una de las afeituras un poquito más para abajo. Madera pues seguimos teniendo. Tenemos esculturas que podemos vender de una en una. Y a este pues sí. Este sí que le podemos vender. Esto que es Tazo. Tazo le vendemos madera me están hablando por aquí. Después contesto. Ahora mismo no puedo contestar. Ahora mismo estoy aquí con vosotros. Así que ahora después contesto tranquilamente. y pues nada. A ver si llegan, ¿no? Estamos aquí ya aburridos esperándolos. Y menos mal que hay eh... Sí, el tiempo de preparación ha terminado. Sí, ya lo sé, pero... Pero venga ya. Madre mía. Que va a esperar. Mira, diciembre del año 1111. Uno, 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 uno. Y nada, y seguir reponiendo ovejas y cabras porque los templos se la llevan. No se pueden llevar la comida que tengo de sobra. Se llevan las cabras. Eh, ¿vale? Verán más de soborno. Ya está. ¿Ves? Ya se han ido. Sanito. ¿Dónde? Espérate que... O sea, fíjate. Ellos empezarían, vendrían por aquí. Agüita. Me comerían toda la ciudad. Pero realmente nunca se sabe por dónde van a venir. Pueden aparecer unos por un lado otros por otro. Así que no no se sabe. Pero bueno, ya ha pasado un tiempo yo creo que prudencial. Así que Argos te vas a enterar. Reclutamos a todos los que pueden ir. Y los enviamos. Y así los vamos a conquistar. Eh, nada. Si es que no no tenemos más sitio. Y esto mientras tanto pues ya veis un 33% ya. A ver si en ese episodio podemos conseguir los objetivos de aquí. Que ya veis que estos creo que son más sencillitos. No hay monstruos que eliminar ni nada. Y tiene la velocidad más rápido y todo. que vayamos con más fluidez y podamos terminar antes. Bueno, tú. Ahora las aceitunas parece que colega, es que no tengo más espacio para vino. Vamos a ver. Ya está. Vamos a poner aquí vais a escuchar mucho clic. Ya está. Solo vino. De hecho, no sé si lo compro que lo voy a dejar de comprar porque tengo de sobra ahora mismo. Nada. Aún no hay suficiente espacio. Pues ya lo tienes. Ya tienes espacio. Ya tienes espacio. Para a ver si ahora quiere aparecer. Y mientras tanto conquistamos Argos y terminamos de construir el templo de Apolo. En fin. Ahora no aparece Vención Argos. Mira, a ver qué rápido. Mira. Pues ya está. Ya solo nos quedan esas dos cositas. Y se acabó. ¿Esto por dónde está cogiendo? Ah, vale. Está cogiendo por ahí. Digo, a ver si está dando aquí esto me da vuelta de la cuenta. Pero no. Y corazas estamos vendiendo. de cuatro en cuatro. Pero no veas tú. No veas. Vendemos esculturas de una en una normalmente. Pero bueno, vamos a vender de dos en dos. Apolo creo que no. Uf, que mareo. Creo que seis esculturas. Ya ves que sin problemas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos que tenemos para construir una pira para esto. A ver nuestro ejercito por dónde va. Ya está cerquita de casa. Y bueno, y Argos que nos da como pagando tributo de lana al año. Bueno, pues entonces vamos a vender más lana también aquí. porque el año nos van a dar tributo de lana y tenemos de sobra ya. Enviar ahora. Los guerreros nuestros vienen por aquí arriba. cada vez cada vez nos queda menos. Uf, que mareito aquí mejor. Tiene además que venir y todo para... ¿Dónde vas con la escultura? O ya pues están poniendo esculturas aquí. Espérate, que no sé qué... Vale, no puedo ver el 43. Vale, que nos van a intentar invadir. Vale. Nada, nada, ustedes deben ir. Usted deben ir. Ya ves que... que nos quieren conquistar ya otra del otro. Acabamos de... de conquistar otra ciudad y ya nos quieren invadir. Serán Kansi, ¿no? Se quieren aprovechar un poco, pero no pasa nada. Bueno, pues hemos ganado los juegos enemigos también. Si es que ya llega un punto en la ciudad que que ni tienes rivales ni de ningún tipo, ni tienes problemas con la producción, al menos aquí en esta no. Puede haber otras ciudades que a lo mejor cueste un poquito más... No sé, que cueste un poquito más... que no hay otro camino que llegue más cerca, ¿no? No. El siguiente. sí, sí, pero si me vas a invadir qué respeto ni qué respeto. Madre mía. ¿Alguien ha visto mi lanza? Qué bueno. Puede que haya otras ciudades que no... que no sean tan sencillas a lo mejor a la hora de producción de cosas. Está en un principio sí tiene lo más importante digamos que es la lana y demás porque la lana la verdad es una cosa muy básica para hacer evolucionar las casitas y tenemos comida comida siempre vais a tener en los escenarios ¿vale? Lo que pasa que en cada sitio a lo mejor puede ser diferente aquí por ejemplo es el queso y el trigo en otro sitio puede ser la cebolla en otro está el pescado había uno que era como marisco o una cosa así pero no era la palabra marisco exactamente la que tenían puesta a ver ¿y este por dónde iba a venir? ¿ves? este iba a venir por otro lado que en función del sitio nos invaden por un lado o por otro así que no nunca se sabe exactamente por dónde puede ser ya me he perdido tengo tantas cosas aquí y vamos a dejar de vender lana yo creo pero ahora nos van a pagar lana en enero y ya tenemos un viaje de vino tenemos muchísimo vino ¿y este quién es? Efecto ¿cómo que Efecto? ni leches bueno esto no estaba previsto bueno tú ¿y ahora qué? a joderse ¿no? porque literalmente no sé a dónde va y Ares por Dios ¿por qué no has venido a ayudarme? ah bueno incendio es lo que provoca este hombre me quiere maldecir supongo si lo que hace es maldecir me si me eliges los dioses más toscos no podrán tocar nada este hombre con una orden mía todas las fraguas de la ciudad se helarán y no se podrá trabajar el bronce pues bueno vamos a hacer una cosa ¿dónde está este? por cómo menos este vamos a conquistarlo ya todo vamos a conquistarlo jo tío no Ares someta a efecto hombre por favor ¿qué era lo que me había destruido aquí? el de las esculturas ¿no? jo me pone súper nervioso el hombre este porque se ha venido directamente aquí y bueno ya veis Ares nos ha echado una manita de algo tenía que servir tanto templo pero bueno que ya no nos va a quedar mucho porque tiene un 62% completado o sea que Afrodita es la que podía a lo mejor controlar a Efesto pero claro eso me lo han dicho cuando ya tenía el templo de Apolo en marcha son muy graciosos ellos pero en fin bueno ya está no pasa nada escúchame yo estoy vendiendo coraz pues ya no las vendo porque es que no tengo coraz no tengo coraz y nada pues bueno a ver si Efesto no viene más a dar la murga ha coincidido que Ares no estaba afuera entonces se ha acercado hasta aquí y ha venido directamente a donde está el bronce y las esculturas pero bueno si solo va a ser eso es relativamente vale paga 10 de mármol al año sabes y mármol ya tengo porque no me das cosas que no produzco prefiero comida es mucho mejor bueno a ver si conseguimos ya que esto de Efesto ya me está poniendo otra cara de los nervios por lo menos tener las reservas necesarias es que no voy a cancelar al templo de Apolo para poner la florita lo siento y además Ares lo ha echado o sea que genial y ya queda muy 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 poco para el templo cuando terminemos el santuario ya hemos aconsejado seguido la misión así que nos queda muy poquito de aquí ya porque esto es un 70% ya ah vale sí edificios han incendiado pero veis que están a salvo por ahora Efesto ya sabe que es el dios del fuego entonces si viene va a producir va a provocar incendios en las ciudades va a ir a por las esculturas a por el bronce a por las corazas es un poco molesto supongo pero pero bueno está bien no pasa nada tenemos margen uy este no es 22 cargas de madera cuánta madera tenemos aquí tenemos 22 justamente 22 y aquí 6 bueno imagino que ¿dónde estás? el mármol pues ya no debe tardar mucho en llegar y bueno mira hay madera ¿dónde está la madera? no la vendemos aquí ¿no? pues ya de menos en menos y esta me compra el mármol sí sí que lo compra a veces las ciudades se piden ayuda para que les dé lana y cosas porque las necesitan vamos a dejar de vender porque nos está dejando sin nada pero bueno en general esta ciudad está bien ya hemos conquistado todas las ciudades que había y qué manía con que no ponen las cinturas pero bueno a ver si podemos conseguir ya que llegue a ver mira por aquí está ya el mármol y la madera está muy cerquita está más cerquita que los otros así que no debe de tardar mucho ya esto ¿llegas mijo? o ya ha llegado y le falta algo pues sin madera también ha llegado ya y en fin es un coñazo todo hay que decirlo cuando aparecen dioses a molestar yo creo que lo del volcán es cosa más de efecto que el propio juego o sea es como una indirecta siento que un poquito que es como una indirecta al principio no cae pero parece que sí porque como es el dios del fuego no pues ya eso son todos los tributos al año que nos dan por vasallos por conquistarlos y cosas así ve corrazas tengo muy poquitas ahora pero tenemos muchísimo bronce vamos a comprar menos bueno aquí compramos ocho compramos doce así que vamos a dejar ocho también bueno tenemos a ares por aquí siquiera que no nos sirve un poquito de apoyo en fin que ya solo queda esto anda vamos a echarle un poquito más de gana se vuelve un poco a lo mejor cansado para vosotros de estar aquí esperando a que se construya el templo pero de verdad que esto ya casi está finiquitado ya que ya no queda casi nada que está esto a velocidad de máxima que casi máxima porque lo otro es que el 100% es que es una locura es una locura lo puse una vez y se iba de las manos no así por lo menos todavía puede más o menos controlar algo pero de la otra manera era un poco que que no se controlaba mucho vamos a poner otra casa de campesinos este mira ya que sé que está un poco desigual que no está muy ordenado esto pero bueno no no importa todo sea eso las esculturas van mejorando porque las van reponiendo imagino aquí mira ya tenemos esto ya van a poner las esculturas como son cuatro los artesanos que vienen aquí pues eso va a ser más rapidito porque las esculturas están súper cerca es más podemos uff no no está el camino por ahí es que podría poner otro camino por el otro lado pero no quiero que Ares se vaya para el otro lado prefiero que se vaya para allá que es para donde va a ir Efesto por si vuelve a aparecer pues que haya alguien que me defienda porque contra eso es que no no hay nada de verdad es un poco fastidio cuatro esculturas vale porque habrá dos aquí delante vale uff es que no consigo centrarlo como yo quiero la verdad no lo consigo ah esto tiene tres esculturas 10 tablones de madera y no tengo 10 tablones de madera verdad efectivamente no tengo 10 tablones de madera me he liado a vender aquí como una loca y madera no vendemos madera leches ahora me lo está pidiendo pero no tengo ni madera tendría que comprarla así que mira vamos a comprar ramo 20 y ya está porque no no tengo madera ahora mismo tenía pero ya no así que a ver si podemos tenerlo antes de que me estoy mareando de que se acabe el plazo donde podía haber yo los plazos de 11 meses pues yo creo que sí los podemos tener antes de que se agote madre mía creo que sí que lo conseguimos antes a ver pues mira podemos vender escultura ya porque las que quedan son son poquitas y no hay problema ya dos esculturas van para allá ya tenemos ahí una escultura de Apolo y ahora la otra la verdad es que no recordaba que fuera el templo de Apolo de esta manera yo creo que pocas veces lo he podido construir que siempre me han como un poco obligado a construir otras otros templos y no me gusta mucho mira ya podemos enviarse ya está no tenemos madera ahora nosotros pero bueno no pasa nada no vamos a comprar más ¿dónde está? aquí ¿no? no vamos a ver ¿dónde es? aquí no ya está no compro madera que ya mismo que lo tengo como tributo y no lo necesito y le da cuatro bloques de mármol nada más o sea que mira ahí está y tiene puesto el templo de Artemisa o sea la escultura de Artemisa del templo su escultura es esta él y ella son como los gemelos ¿no? de la mitología griega me ha ofrecido comidita aunque yo tengo suficiente pero madre mía no sé que voy a hacer ello con tantas cosas pero bueno yo creo eran ocho misiones las de Zeus y Europa que es la que estamos así que yo creo que si no estamos cerca poco le va a faltar ya porque esta ciudad es que poco más le podemos hacer hemos construido los templos hemos conquistado todo o sea que poco más ya voy a poder hacer aquí ¿ves? Apolo ah pues mira algo sí que beneficia Apolo saldrá ahí probablemente has aplastado completamente el intento de Polinices de usurpar tu poder y los líderes que le apoyaron están ahora bajo tu firme mandato ni siquiera Hefesto amenazará Tebas ahora Cualquiera de tus muchos logros habría sido suficiente para colocarte entre los mejores líderes de Grecia no sólo derrotaste a la serpiente de Ares y rescataste a Europa de Creta sino que libraste a Grecia de las amenazas de las Ménades y rechazaste el intento de Polinices para derrocarte nunca un gobernante había hecho tanto por Grecia como tú pues bueno le voy a dar a continuar vale vamos a leches off pues nada chicos pues lo vamos a dejar aquí porque hemos conseguido pasar ya el leches que coincidió todo esto ahora ya sale ahí arriba aquí se ve mejor y ya tenemos a Efecto por supuesto aquí esto ya se queda para siempre esto ya no lo vas a tener pero bueno como ya lo hemos terminado todo de este escenario como ya lo hemos conseguido pues vamos a guardar esta por costumbre ya no por otra cosa y lo vamos a si lo dieron aventura sí pues hemos terminado el de de Europa y tenemos Persebe Medusa historia de Atenas los viajes de Hasón de Heracles los trabajos de Heracles la guerra del Peloponeso la guerra de Troya entonces entonces el próximo día vamos a empezar con la historia de Atenas y a ver qué tal se nos da esa como veis la de Zeus Europa es bastante facilita y además si pincháis aquí ves que va cambiando un poco las imágenes lo cual está guay en cierta manera así que bueno el próximo día pues empezamos con Perseo y Medusa ¿vale? así que nada a disfrutar de de las vacaciones que ya cada vez quedan menos ¿no?